Hola gente linda, ¿cómo les va? Espero que bien Hoy vamos a mostrarles un dibujo libre nuevamente Y nuevamente con óleo de pastel vamos a ver cómo nos sale un rocket a pedido de Vicky Este que en los comentarios el otro día nos pidió un rocket o un Groot Bueno, decidí hacer el rocket Así que lo voy a hacer en papel texturado, como ven Bocetándolo con lápiz de grafito especial Y después vamos a ver cómo me va con los óleo de pastel Es la primera vez que me dispongo a dibujar, a hacer un dibujo tan detallado con óleo de pastel Y la experiencia fue, estuvo linda, ya van a ver Así que bueno, el boceto inicial es simple porque lo que tenemos que hacer es líneas Después todo el resto del emblocamiento lo hace el mismo óleo Así que como ven, ahí con el lápiz de grafito le voy dando los dibujitos, las líneas generales Y una vez que lo termino, ya falta un poquito Ahí creo que corrijo un poquito la cara Porque mi nariz me quedó medio abajo Pero nada de grave, nada de grave Y ahí hay algo Traté inicialmente en la cara marcar con el negro lo que van a ser las sombras Para darle sobre todo la impresión de que el hocico se viene hacia adelante Y después un poquito las sombras que van al costadito de cada uno De la ropa y etc Después con un marrón oscuro Dibujé la sombra profunda con el negro y la intermedia también Y fui esfumándolo pero siempre dándole líneas con el esfumino y fui dando como líneas Y remarcando cada tanto como ven con el negro siempre remarcando las sombras para que Para dar una idea de profundidad Y con el lápiz a cada rato con el esfumino siempre marcando Pero marcando con forma de pelo siempre con líneas No tratando de que se esfume en una sola dirección En un solo cuerpo de color Sino que se vea que hay pelo También en la parte del blanco Puse blanco Justamente para Como hay pelo blanco para que se mezcle con el marrón Y que se vea que hay una mistura Creo que quedó interesante Creo que se puede hacer mejor seguramente Algún especialista en el oleopastel lo va a hacer mejor seguro Pero no está mal para un primer intento Y después para el traje directamente ya no quise renegar más Y como son líneas bien definidas con el sharpie le marqué todas las líneas Como ven Y ahí empecé a pintar El traje naranja Las partes negras Ven que arriba de la hombrera de izquierda dejé un poquito sin pintar Porque ahí va blanco porque ahí hay un resplandor Y con el esfumín siempre pasándole encima En este caso sí para que quede un color homogéneo Después con el mismo negro en el traje En la parte naranja voy dándole el emblocamiento La profundidad Y marco la sombrita Es que inicialmente es un color naranja Solamente naranja Como si no hubiera profundidad Pero después con el negro ahí voy marcándole las líneas Y la costura del traje Y van a ver como mejora bastante En este caso no queda otra más que usar el esfumín Igual que el resplandor blanco del dibujo anterior Lo que hago es pasar el negro, difuminarlo Pasar el negro, difuminarlo Para que quede un efecto como de sombra Y no de línea, no de raya Miren los resplandores del arma Que como no se ve mucho me ahorro el trabajo de pintarla mucho también Ahí le estoy tratando de hacer los resplandores al hombro Y dándole un poquito de toques de blanco En el exterior y con el esfumín Mezclando los colores para que quede el efecto pelo Y por ahí con el lápiz de grafito O el policromo como ven ahí Voy marcándole un poquito la boca Los ojos Parte del hocico Para que queden bien definidas Por ahí con el óleo pastel no es posible Por lo menos para mí todavía no es posible hacer ese nivel de detalle Si los resplandores de los ojos Hasta ahora los vengo haciendo con el mismo blanco Y ahí largo con el fondo Trata de hacer una especie de paisaje Como está en la imagen original Tipo espacio Se puede hacer mejor Se podría hacer mejor Pero bueno Para hacer el primer intento No quedó mal Un azul ultramar ahí al fondo Y un celeste Creo que es un azul cobalto Según el código de color de estos crayones Y al centro le hago Le paso crayón blanco para que Para que quede bien Bien definido Eso inicialmente Y esfumar Las partes más Más sólidas digamos Del fondo a fondo Con servilleta Y la parte del borde Para acercarlas al personaje Y no mezclarlas con el personaje Las pasé con el esfumín Sobre todo la parte de los pelos Que tiene que quedar como que son pelos Y no como que es una línea derecha Ven que el efecto del pelo queda bastante piola Hay un planetita con un blanco Y el resplandor De una estrella de fondo De vuelta lo mismo también Igual que el negro Igual que el resplandor del dibujo anterior Pasás, borrás, pasás, borrás Hasta que el blanco se asiente Y queda una especie de resplandor Y las nebulosas de fondo Con el color violeta este La verdad que los polio pastel Tienen unos colores hermosos Y los efectos que se pueden lograr Con práctica son espectaculares Ahí con el crayón blanco Voy marcando las auras De las estrellas Y con corrector Les marco el centro a la mayoría Quedan bastante bonitas Y decidí finalmente Con corrector Pasarle al ojo de Rocket A los dos resplandores Para que quede más definido El resplandor Para que no quede tan apagado Así que bueno Ya estamos Ya estamos terminando Ahí están los resplandores de los ojos Como les dije Y este Es el dibujo terminado Espero que les haya gustado A mí me gustó mucho hacerlo también Si les gustó Suscríbanse Comenten Denle like al video Compártanlo si quieren Y nos vemos en el próximo dibujo libre Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias.